Yo quisiera hablar un poco sobre, si yo tuviese que escribir una columna sobre esta fecha que conmemoramos hoy, yo lo titularía algo así como Belgrano, Anécdotas de un Hombre Extraordinario. Extraordinario no solamente desde su condición de bronce, sino también lo que era común, como ser humano común, ¿no es cierto? O sea, en su condición de carne y hueso al mismo tiempo, ¿no? Tiene muchas anécdotas, Belgrano, muy importantes y muy impactantes también, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que él nació en una cuna de oro. Y este que nació en una cuna de oro, porque era uno de los 16 hijos de una de las familias más ricas de Buenos Aires, sin embargo, murió solo, olvidado, en la pobreza, casi como un perro, ¿no? Entonces, eso es lo que más impacta también de este prócer que hasta tuvo que darle su reloj a su médico porque no pudo pagarle, ¿no? Pero en relación a tu pregunta sobre la bandera, lo que podríamos decir es que fue producto de lo que yo llamaría una genial desobediencia, genial desobediencia al triunvirato. Porque el triunvirato, el desacreditado primer triunvirato, no quería la bandera y lo desautorizó. Él pidió la autorización como corresponde y le dijeron que no. Belgrano desautorizó esa orden y mandó en arbolar en las barrancas de Rosario la bandera, la primera bandera nacional, para que nos distinga del resto de las naciones, ¿no? Y además, era una cuestión de sentido común también. Cómo nosotros íbamos a combatir al enemigo con las mismas insignias del enemigo. Así que la idea de Belgrano, la feliz idea, diría yo, fue realmente tan genial como fue genial su desobediencia al primer triunvirato, ¿no? Que no fue la única vez que Belgrano desobedeció una orden del primer triunvirato. En otra oportunidad, unos meses después, en septiembre de ese mismo año, nuevamente el primer triunvirato le ordenó a Belgrano que no presente batalla en Tucumán. Y de nuevo Belgrano desobedeció esa orden, presentó batalla con el resultado histórico por todos conocidos, ¿no? Ese triunfo fue tan impactante en este sentido, provocó el derrumbe del primer triunvirato y el llamado a elecciones para la elección, para elegir un segundo triunvirato, ¿no? O sea que Belgrano también provocó la caída, con su triunfo en Tucumán, provocó la caída del primer triunvirato, ¿no? Entonces, esa es una de las anécdotas, ¿no? Este, que yo podría decir de recordar de Belgrano, una figura a la cual sinceramente admiro, ¿no? Como diríamos hoy, ese primer triunvirato gobernaba de espaldas al pueblo, ¿no? Además, eran sus tres integrantes, eran muy miedosos, muy timoratos, ya habían llegado noticias de que una vez que Fernando VII regresó a España, había enviado 10.000 soldados a América del Sur, más precisamente aquí en la Argentina, que afortunadamente después se desvió hacia Venezuela, ¿no? Entonces, actuaban con demasiada cautela el primer triunvirato. Bueno, aparte de eso, se había olvidado del interior. Era un unitarismo porteño e insacervante, ¿no? Entonces, tal y así que por eso fue esas desobediencias de Belgrano, ¿no es cierto? Que evidentemente tenía su carácter, ¿no es cierto? No era, como es, un tipo falto de carácter, como algunos lo quieren presentar, ¿no? Y bueno, entonces, otra anécdota, ¿no es cierto?, que yo podría contar de Belgrano, es que en marzo de 1812 llega San Martín a Buenos Aires, y uno de los primeros amigos que el futuro libertador cosecha en Buenos Aires fue justamente Belgrano. Ahora, había una diferencia, como es, en cuanto a ideología religiosa, como es, entre los dos. Belgrano era profundamente católico y San Martín era mazón, lo cual no les impidió, como es, mantener una amistad que siguió de por vida, ¿no? Hay una anécdota muy interesante en ese sentido, o sea, Belgrano le aconsejaba a San Martín en determinadas cuestiones, pero no en cuestiones militares, ¿no? Pero en una oportunidad le dice, Belgrano, a San Martín, le habla de lo conveniente que sería que sus soldados oraran a Dios, a la Virgen o al santo que quisieran antes de cada combate. Y San Martín, respetuoso, ya en San Lorenzo, como es, no ordena, les pide a los soldados que, si lo quieren hacer, que oren al santo o a Dios o a la Virgen o a quien quiera, ¿no? Entonces, esa fue la relación que hubo entre San Martín, como es, y Belgrano, ¿no? Belgrano tenía muy buena relación con sus soldados, pero eso sí, estando él al mando del Ejército del Norte, mantenía una férrea disciplina y si había que fusilar, fusilaba. Por ejemplo, en una oportunidad mandó ejecutar a un coronel santiagueño de apellido Borges porque se había revelado y había proclamado la autonomía de Santiago del Estero. O sea, ahí también él demostró que tenía carácter, ¿no? Bueno, ese es el Belgrano que muy pocos conocen, ¿no? No, un Belgrano que por ahí hablan de pusilámine, de voz aflautada, que, bueno, hablando de voz aflautada, hay otra, ahora me acuerdo de otra anécdota, ¿no? Él hablaba perfectamente el inglés, ¿no? Y era rubio, era de ojos azules y por eso sus soldados le llamaban el alemán. Pero también le decían cotorrita, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre andaba vestido con una chaqueta verde y siempre andaba apurado, ¿no? Siempre andaba apurado por eso y además por esa famosa voz aflautada. Tenía una voz muy particular, muy aflautada. Por eso sus soldados le apodaban también cotorrita, ¿no? En una oportunidad, por esas vueltas de la vida, Belgrano llegó a ser subalterno de San Martín, ¿no? Después de las derrotas de Vilcapugio y no me acuerdo en este momento la otra, esas dos derrotas que tuvo también, porque la vida está hecha de triunfos y de derrotas. Bueno, Belgrano tuvo dos derrotas memorables, la de Salta y la de Tucumán, pero también tuvo otras dos derrotas importantes, ¿no? Y bueno, entonces San Martín había ordenado a los jefes de las distintas alas del ejército a que concurrieran todas las noches a su casa para una reunión, para una suerte de reunión de trabajo, ¿no? Dos de los que iban todas las noches eran Dorrego y Belgrano. En una de esas noches, Dorrego, que era un indisciplinado total, se burla de la voz aflautada de Belgrano. Entonces San Martín lo manda castigado a Dorrego, a Santiago del Estero. Unos años después, ya estamos llegando ya a principios de 1820, ya con la salud quebrantada, Belgrano regresa a Buenos Aires. Pero pasa primero por Santiago del Estero, donde estaba el castigado ese, ¿no? Que evidentemente seguía caliente con ese tema, ¿no? Entonces, vuelve a burlarse de Belgrano. Y justo Belgrano se entera que andaba por ahí uno de esos famosos locos que nunca faltan, esos personajes folclóricos que nunca faltan en una comunidad, lo hace traer, lo viste de brigadier y le manda a que salude así a Dorrego, ¿no? Bueno, esos eran nuestros próceres, ¿no es cierto? Que uno los ve como de bronce, ¿no es cierto? Impolutos allá arriba, pero que también tenían su costado humano, su perfil humano. Y es bueno que así sea, ¿no es cierto? Porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Y lo que a ellos les sobraba, patriotismo, ¿no? Honestidad, solidaridad, ¿no? Y fe. Son de esas condiciones, ¿no es cierto? Lo que hoy le faltan a muchos de nuestros gobernantes, ¿no? Y desinterés, ¿no? Por ejemplo, es sabido, así como San Martín donó el premio que le dieron en Perú para donar la que hoy sigue siendo la Biblioteca Nacional desde el Perú. Acá Belgrano hizo lo mismo. Por su triunfo de Salta, le dieron 400 mil pesos en tierras fiscales. Con eso, Belgrano podía haber tenido resuelto su futuro económico, ¿no? Y el de todos sus descendientes. Sin embargo, mandó que ese dinero sea destinado a hacer escuelas en varias provincias, entre ellos en Salta, Santiago del Estero, e inclusive en Tarija, que actualmente es Bolivia, ¿no? Entonces, esos gestos de desinterés, de desprendimiento en favor de los demás, ese patriotismo que no se predica, sino que se practica, bueno, eso es lo que le falta a nuestros dirigentes de hoy, ¿no? Y yo me estaba olvidando de otra figura, muy importante también hablando de patriotismo, y lo relaciono con Belgrano porque eran muy amigos también, Martín Miguel de Güemes. Güemes era subalterno de Belgrano. Y en una oportunidad, Belgrano lo manda castigado a Güemes, a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque mantenía una relación con una tal Iguanso, ¿no es cierto? Que Belgrano, el muy católico Belgrano, consideraba muy católico, muy escandaloso, muy prohibido y muy, ¿cómo es? Muy público, ¿no? Entonces, lo manda, como es castigado, ¿no? Hubo un distanciamiento entre los dos, y sin embargo, después se hicieron grandes amigos, ¿no? Belgrano siempre después se felicitaba por su amistad con Güemes, y Güemes le correspondía de igual manera. En una oportunidad le envía una carta, Güemes, a Belgrano, diciéndole, me lisonjeo de tener un amigo con las virtudes que usted tiene. Y después, en esa misma carta pone unas palabras realmente proféticas, ¿no? Porque realmente los dos eran muy cuestionados en su momento. Entonces, sigamos trabajando, porque aunque en el presente sean tan ingratos con nosotros, en el futuro nos venerarán, ¿no? Que fue realmente lo que ocurrió después con el tiempo, ¿no? Y bueno, hay tantas cosas que uno puede decir de Belgrano, que, por ejemplo, que siempre fue soltero, nunca se casó, pero no le faltaron amantes y novias, ¿no? Dos de ellas especialmente pasaron a la historia. Bueno, con una de ellas tuvo un hijo, Pablo, ¿no es cierto? Que, bueno, que era familiar de Escurra, que era la mujer de Rosas, ¿no? Bueno, ese hijo fue anotado en secreto y como si fuera huérfano en la Catedral de Santa Fe, ¿no? Después tuvo otra novia, una linda tucumana de 18 años, que también le dio una hija, pero tampoco podía casarse con esta porque era divorciada y el divorcio en aquella época no existía. Pero a su hija le pusieron su mismo nombre, Manuela, del corazón de Jesús Belgrano, ¿no? Solamente la segunda, ¿no? Porque después, con el tiempo, aquel otro niño fue adoptado por Rosas, porque era sobrino de Doña Encarnación, Escurra, ¿no? Entonces primero fue anotado como huérfano y después fue adoptado por Rosas. Pero Belgrano tuvo dos hijos, ¿no? Entonces, realmente fue, ahora, otra cosa que a él mismo se sorprendía. Él era abogado. Se recibió de abogado en España a los 23 años. Al mismo tiempo era periodista, escribía, ¿no es cierto? En la Gaceta escribía, en otro periódico que estaba anteriormente, antes de 1810, era un hombre de letras, era traductor también. O sea, él era un intelectual, un niño bien, un hombre de escritorio. Lo último que él podría haber abrigado alguna vez era ser militar. Y sin embargo, él se hizo célebre, ¿no es cierto? Como militar, porque él jamás, seguramente nunca imaginó que él iba a ser este protagonista involuntario, por ejemplo, de la independencia paraguaya, ¿no? Él fue, como es protagonista de episodios también, como la batalla de Salta, de Tucumán, el famoso éxodo jujeño, y también de lo que hoy también se conmemora, que es la creación de la bandera nacional, ¿no? Entonces, él le decía a San Martín, ¿no? De que yo estoy de casualidad cada que llegué al generalato. Ni él entendía cómo había llegado a ese lugar. Y debe ser porque el destino, o si se quiere, Dios así lo quiso. Pero, así decía San Martín, en una carta, perdón, Belgrano, en una carta que le mandó a San Martín, ¿no? Pero que dirigía, en el mismo campo de batalla, que dirigía la batalla como si fuera un director de orquesta, ahora toca voz, ahora toca voz, bueno, eso es lo que él hacía, ¿no? Bueno, San Martín, la única vez que participó resueltamente, cuerpo a cuerpo, fue en el combate de San Lorenzo, ¿no es cierto? Es que si había una vida que preservar, es del que dirige, exactamente, sí. Porque hay un famoso dicho bíblico que dice, mata al pastor y el rebaño se dispersará. Entonces, en términos bélicos, también eso es aplicable, ¿no? Entonces, hay que cuidar al pastor para que el rebaño no se dispersa, ¿no?